Tu mirada me domina Tu sonrisa me fascina Extraño tus besos, tus caricias Tus manos, tus palabras Yo ir tu voz ¿Cómo te extraño? Solo recuerdo Así vivo recordando Los momentos que pasamos Tú y yo ¿Cuándo volveré A mirar en tus manos Tu cuerpo, tu sonrisa Yo ir tu voz ¿Cuándo volveré A mirar en tus manos Tu cuerpo, tu sonrisa Yo ir tu voz ¿Cómo te extraño? Solo recuerdo Así vivo recordando Los momentos que pasamos Tú y yo ¿Cuándo volveré ¿Cuándo volveré A mirar en tus manos? ¿Cuándo volveré A mirar en tus manos? ¿Cuándo volveré A mirar en tus manos Yo ir tu voz ¿Cuándo volveré ¡Ay, tu amor! ¡A mirar en tus manos! A mirar en tus manos A mirar en tus manos A mirar en tus manos Yo ir tu voz Gracias.